Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de panósticos para Goldstream Park, hoy en vivo y directo desde el Walking Ring con Claudia Espadaro, buenos días Claudia. Buenos días Alfredo, así es, hoy tenemos tres stakes, muchos reapareciendo desde la Brewers Cup y recuerden que hoy comienza nuevamente el Peak 5 Coast to Coast con los tres stakes de acá y dos carreras en Santa Anita y va a estar increíble, así que los invitamos a ahogarlos. Claudia va a publicar por ahí un ticket muy interesante, así que le deseo suerte de una vez y hoy tenemos 150.000 en el Peak 6. Vamos a ver las condiciones climáticas, pueden ver que está un poco nublado, pero la temperatura templada, 25 centímetros, 77 Fahrenheit, la pista de arena rápida, el pasto, la grama firme, la tapeta normal. Vamos a ver entonces los pronósticos del día, en pantalla en breve en Ipica TV, están los de Claudia, la primera y la última en orden de preferencia y los de este servidor también deseándoles mucha suerte de todas sus jugadas clínicas y multicarreras. Vamos entonces en la primera carrera a ver el comienzo del Early Peak 5, un ticket por 72 y la primera On The Dot, esa era nuestra base para este Early Peak 5. Debutante y peorado con peso del clavo, 25.000, Claudia, 5.000 perlas sobre la tapeta. Así es, retirado el número 5, yo voy a abrir con el número 2, se trata de On The Dot con Edward Plisa y Paco López, va con Lacey por primera vez, hay que eliminarle por completo esa última competencia y bueno, baja de lote, esperamos que mejore un poco. Así es, es un ejemplar que creemos que el día de hoy va a cristalizar, enfrenta un grupo débil, el 10 y el 3 coincidimos plenamente, Cajun Dub y el número 3, ejemplar Ballesta, pero me gusta mucho el 2, Claudia, para ganar la primera carrera. Segunda, una milla en el pasto, la grama, un medien, special weight y una carrera bastante pareja, sin embargo estamos con un poquito de diferencia del orden, pero el 9, primera selección. Sí, me costó bastante decidirme con el 9, porque siento que el 8 también tiene demasiada oportunidad, Heart in it, Top Pleasure con ir a Tortiz y creo que por esta junta es que tiene ese favoritismo, pero respetando a ellos dos los puse como primera selección, pero es una carrera bastante abierta a mi parecer. Así es, Claudia, y el 8 y el 2, que son Ina Jan, que hizo una buena sprintada en su última, y el 2, Oscars World, un ejemplar que debutó llegando tercero y que le colocan Lazy, parece ser los rivales. Así es, pasamos entonces a la tercera competencia, un optional claim por 62 mil dólares, distancia de 7 furlones para yeguas, en esta competencia justo estábamos hablando ayer, te pregunté, Lynx o Flakes, porque las dos las presentan Juan Alvarado y Lynx es una yegua que el año pasado mostró demasiado, sin embargo no se vio bien en su última competencia, en un lote inferior, y bueno, Flakes defraudó en su última competencia y era línea, si no me equivoco, de Ipica TV. Así es, como puedes ver, yo las tengo de tercera y cuarta selección. A mí me gustan mucho las de Gina Antonucci, Claudia, Music City Star, el 3 contra el Gafalión, un ejemplar que posee rapidez, ha trabajado bien, ve los ensayos, y el número 5, el ejemplar 4 Dawn, también de Gina Antonucci, y este la lleva Luis Saez, y también ha trabajado de manera muy buena para esta carrera, así que lo particular recomendamos, las dos que mencionó Claudia, el 1 y el 2, pero agreguen al 3 y al 5, Gina Antonucci, y aquí puede ganar. Así que, o gana Juan Alvarado, o gana Gina Antonucci, no sabemos cuál de cada quien. Está polarizada la carrera de Sosila, cuarta es en Seyferlón, Sober Arena, un Made in Optional Claiming, una carrera donde yo tengo al 3, como primera selección ha trabajado poco, pero ha trabajado bien, José Luis Ortiz para Carlos David, Claudia, no lo tienes en tus picks, aunque coincidimos los otros 3. A mí me da un poco de miedo lo de los trabajos, y por eso está como cuarta selección, pero me da un poco de miedo, y por eso lo dejé fuera de mis primeros 3 picks, me voy a quedar con Far From Star, con Safi Joseph y Edgar Salles, un ejemplar que ya debutó en un Made in Optional Claiming por 50.000, y llegó bastante cerca, creo que eso va a ser definitivamente la experiencia contra los debutantes, va a ser clave. Así es, igualmente el número 5 con muchos chances, Bailiud Cajun con John Rivera, son 7 libras menos, debe correr bastante bien, y los tienes en los picks, y el número 7, Mighty Mekong, un cuarto en su estreno, y con Luis Sáenz a bordo, esto es una carrera para multiplicar definitivamente, en el ticket yo tengo esos 4 números, así que tengo los 3 de Claudia, más el número 3. La quinta, cerrando el Olympic Five, son 6 y medio Ferlón, Sober Arena, es empleado con peso de reclamo de 6.250, la carrera discreta de la secuencia, y definitivamente el 6, el Tordillo, Pure Spite, primera selección. Bueno, totalmente, ahora con el retiro de Never Satisfy, que montaba a su hermano José Luis Ortiz, creo que la carrera se le da a Pure Spite, José Francisco Ángelo con Irá Tordillo, José Francisco tiene casi 25% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo, lo único que me preocupa es la distancia con este ejemplar. Así es, si no estuviera Jody Bayo aquí, cuidado que el 6 pudiera ser una base. El veterano. Sí, pero es que este caballo es el mismo caso del 6, cuando los ponen en 6.250, corren muy bien, y son caballos que son guapos, le echan pichón, como se dice en criollo, así que son ejemplares batalladores, y el 8, que es el que está bajado de grupo, viene corriendo mal, pero este caballo está bajado, que quizás hoy responda Racktime Blues, así que Racktime correcto, así que 6.28 para los 2, y el 3 para las exóticas en la quinta. Vamos a la sexta carrera, Claudia, y aquí inicia el Rainbow Pick 6, el ticket de Ipica, hay un garantizado de 150 mil dólares para un ticket único. Este sábado, digamos, de los tickets de Ipica TV, el de Pedro, tiene todos en la primera del Pick 6, y un ticket por 96 en la séptima, el 10, y otro 10 en la última, dos bases para Pedro, y son dos 10. El ticket de este servidor es un ticket por 96, y Valiant Force, Claudia, el de Jorge Delgado, el 2 en la décima, lo tengo como base en el Linehouse Takes, en el Pick 6, carrera 10. Vamos a ver entonces lo que es la sexta carrera, una lópez optional claiming en safe furlough sobre la arena, el número 2, Sadie Bear en primera selección, Claudia. Bueno, totalmente de acuerdo con Pedro, siento que esta competencia está demasiado abierta, traten de multiplicar para que dure más ese ticket. Siento que Sadie Bear, el número 3, Gitana, todos tienen muchísimas chances aquí, cualquiera puede sorprender, traten de multiplicar. Yo, al igual que tú, me quedé con Sadie Bear como primera selección, siento que es sumamente constante. Lo único que me preocupa de esta yegua sería que le gusta mucho partir bien, tomar la punta, pero luego se queda segunda. Así es, a ella le fascina estar en la pizarra, pero no cruza el espejo en ganancia, así que mucho chance para Sadie Bear. El ejemplar, el Girving Girl, el 3, viene corriendo bien, viene amenazando, y ambos tenemos al 7 también, Claudia, un ejemplar con bastante chance, Mayor Price, que pudiera rematar y sorprender aquí. Así es, vamos entonces con lo que será la séptima competencia. Comienza el Late Pick 5 de la tarde por 64 dólares, es el ticket de Alfredo. Alfredo tiene una línea en la décima competencia, el número 2, y también comienza el Tropical Turf Pick 3. Así que recuerden que los sábados y los domingos, ahí tienen entonces el Tropical Turf Ticket con la séptima, novena y undécima competencia por 54 dólares, no hay líneas en este ticket. Vamos entonces con esta séptima competencia, va a ser un optional claiming por 25 mil dólares, condicionado para ganadores de uno, distancia de una milla, un 16 en la grama. Quality G, Claudia, para ti. Bueno, definitivamente Quality G, Top Pleasure con Ira Tortís, viene de perderse un increíble a solo nariz en su última competencia, fue con Ira Tortís. Le gusta la distancia, le gusta la grama, y el mismo comentario que hice con la yegua anterior, siento que en esta distancia le gusta estar de segundo. Así es. ¿No te gustan las canciones de Camilo? Sí, claro que me gustan. Bueno, el 4 tiene mucho chance, Camilo con Ocean Morphy, un ejemplar que ha corrido en un evento selectivo en su última, un ejemplar bien competitivo, hijo de More Than Ready, a mí me gusta para sorprender, porque es que Quality G se parece mucho al caballo que estaba mencionando en la carrera anterior, que le gusta llegar a la pizarra y no gana. Así es Quality G y por eso me gusta Camilo. Y el número 2, que tú tampoco lo tienes los picks hoy, aquí estamos cruzados en esta carrera, el caballo Rose, el de Joe Bravo, con Timotecino en entrenamiento, un caballo que tiene múltiples figuraciones, le cuesta ganar también, pero es un caballo guapo. Yo tengo a Fredo, el número 11, con Antonio Sano y Junior Alvarado, creo que si parte bien, es la velocidad de la prueba y puede estar uniendo partida con llegada. Es el favorito del director, este caballo Fredo, le encanta. Y el número 9 lo tienes también, Maquilop. Así es. Así es. Pasamos entonces a la octava carrera, en Goldstream Power, un starter optional claiming, en una milla y un 16 sobre la tapeta, arranca el Ape 4, un ticket por 50 dólares, en la décima, el 2, en la décima, el 2, la base para este servidor, en el Ape 4. En la octava carrera, vamos a indicar en primer término a Riz, a Rolex, Rizal Rolex, el número 3 como primera selección, Irado Ortiz Junior, un ejemplar que presenta Joe Orsino, y Claudia, también tenemos al número 1, con bastante chance de ganar, Tapit 3 Times, el número 1 en esta carrera. Así es. Lo que no me gusta es el puesto de partida, pero con, sin lugar a dudas, si logra sobrepasar ese puesto de partida, debería estar decidiendo. Vamos entonces con la novena competencia, y empiezan los stakes, de la tarde del día de hoy, tenemos 3, se trata de Ginger Brew, en distancia de una milla, en la grama, y bueno, nos estamos riendo, pero nuestro director sabía que esto iba a pasar, y se lo advertí. Así es, y es por un unicornio, imagínense ustedes. En esta carrera, Sara, la irlandesa Christophe Clemón, pasa las manos de estar el gafalión, pues, Irado Ortiz, monta el número 12, si no me falle la memoria, y este ejemplar ganó muy bien en su última, es el Lope de Vega, de estar decidiendo, y tienes al 12, primera selección, el de Irado se fue para allá. Así es. Bueno, vamos entonces con, en la novena competencia, exacto, el número 12, Live and Outable, con Top Lecher e Irado Ortiz, creo que son una yunta clave, el día de hoy, en estas competencias, y bueno, viene a correr en la Brewer's Cup Tour, yo tengo una teoría, los ejemplares que reaparecen, después de la Brewer's Cup, o llegan de primeros, o llegan de último, yo creo que este va a llegar de primero. Esperemos que no te equivoques, porque yo creo que esta es parte del Coast to Coast, así que mucho chance para el número 12, a mí me agrada el 5 Time to Dazzle, ganó muy bien en Sintético, en su último, y tiene bastante velocidad, y ambos tenemos al 6 de las selecciones. Vamos a la décima, esta carrera, es el Linehouse Takes, en Seyferlo, en Sueranen, un premio de 100 mil dólares, aquí Claudia, Valiant Force, yo creo que va a ganar, este caballo, ciertamente no ha corrido en la arena, pero es un hijo de Malibu Moon, y Jorge Delgado, lo entrenan por primera vez, y él es muy efectivo, cambiando superficie con sus caballos, lo ha hecho con otros caballos en el pasado, y yo creo que Valiant Force, por superior, va a ganar esta carrera. Totalmente, siento que es un caballo muy superior, el tema de cambio de superficie, a mí me preocupa un poco, siento que por lo superior que es, hay que dejarla como primera selección, pero por el cambio de superficie, me da miedo ponerla como una línea. Así que te gusta el estilo del Mischief, como una posibilidad, el número 7, en la carrera 10, entonces Claudia. Sí, así es. Así es, entonces el 7 como enemigo, pasamos a la décima primera, el Dania Beach, en una milla, sobre el pasto de la grama, otro stay con 100 mil dólares, 125 mil para ser exactos, a repartir, y vamos a indicar entonces, en mi caso, el número 9, Frontline Warrior, buscando un buen dividendo, tú también lo tienes. Sí, bueno, aquí yo coincido con Pedro, para mí el número 10, Agatha Road, sería la línea del día, para mí retiraron, yo tenía cuatro picks, y retiraron a los otros tres, o sea, ¿Te quedó solo? Me quedé completamente solo, puse obviamente, dos ejemplares más en mis picks, para no dejarlo así, solo, pero definitivamente, para mí, esta es la línea de hoy. Tiene mucho chance este ejemplar, carece de velocidad, el 9, es una campeona, Chang'e Rose, un ejemplar que ganó, las Breeders' Cup, tiene muchísima calidad, y yo creo que hoy la puede demostrar, así que por eso, yo acompañé con el número 10, junto a este ejemplar, Frontline Warrior, con Johnny B, y cerrado con el número 8, Edgar Town, un ejemplar que en Tena, Graham Motion, está recibiendo, así que para Claudia, 10, 9 y 3, para este servidor, 9, 10 y 8, en breve, Claudia, continuamos con la transmisión en vivo, los cuatro hipóromos en pleno, a través de Ipica TV. Gracias. Gracias. Gracias.